Aquí vamos a escuchar ahora el faraón Shady que sacó un temita nuevo me dijeron. A ver de... ¿Cuál? A ver de... Panocha. 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 Y tus tetas. Cuando bailas tuerky, tú te arrechas. Me vuelves loco de placer. Me vengo. Contigo quiero amanecer. Me dices panocha. Tu hincha, tu chocha, tu crica, tu teta bien rica. Cuando te salpica mi leche en tu culo. Me jalan los rulos, te aprieto en los rulos. Panocha. Panocha. Ya me vine pero se me quedo operado Mientras estas bailando twerky En mi verga